¿Qué es la creatividad? Donde más debe ponerse en práctica la creatividad es en la escuela, porque para yo poder desarrollar la cognición del estudiante, yo necesito estimular la forma del pensamiento del individuo, la forma de reflexión, la forma de cómo él puede resolver un problema, como mencionábamos anteriormente. Entonces, yo necesito que esa parte sea estimulada, pero no viene solo, recuerden, no viene solo. Como docente, yo necesito emplear técnicas adecuadas. Mi metodología de estar sentado detrás de un asiento, de un escritorio, tiene que variar. Ese confort tiene que ser eliminado. Yo necesito buscar estrategias, cómo mis estudiantes reaccionan de forma positiva frente al contenido. Muchas veces el bloqueo se forma, no es tanto por el contenido, sino por la forma en cómo yo le presento el contenido al estudiante. Si yo le lleno la pizarra, repito una vez más, obviamente el estudiante ya se va a bloquear. No es lo mismo, yo tuve un maestro en bachiller excelente de matemática, muy bueno. Y yo decía, oye, pero qué fácil es. Pero en la misma sección, en otros grupos, tenían otros docentes y decían, no, matemática eso para mí. Pero era el docente el que hacía la diferencia, porque era la misma materia. Entonces, es cómo yo puedo presentarlo, cómo yo puedo estimular a que mis estudiantes sean capaces de resolver por ellos mismos situaciones. Que muchas veces la vemos como contenido académico en la escuela, pero que son situaciones diarias, de su diario vivir. Yo enseñarle a él quizás una división o una resta, es muy fácil decirle, mira, cuando tú vas al colmado, tú tienes cinco pesos, tú compras un artículo de dos pesos, ¿cuántos te quedan? Si es con dinero, los estudiantes van a saber una vez, bueno, a mí hay que devolverme tres pesos. Y yo le estoy enseñando algo de contenido. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros lidiamos las técnicas que usamos. Ahora hay muchos padres, el 90%, 95% de los que nos están viendo son padres y madres, porque los profesores están en la escuela. Y me gustaría que entonces abordáramos esa parte. ¿Cómo nosotros como padres podemos ser, inculcar o estimular esa creatividad en nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestras casas, en el día a día con nuestros hijos? Mira, lo primero y lo que más funciona son las palabras. Como padres, muchas veces nosotros limitamos a nuestros hijos con palabras que no deberíamos nunca de decir. ¿Cuáles son esas? Tú no puedes, tú no sirves, eso es un disparate, ¿para qué vas a hacer eso? Todas esas palabras van creando como una muralla de reza en el niño. Entonces, nosotros tenemos que saber qué haces, para qué lo haces, tú sí puedes, son las palabras. Muchas veces los niños, mayormente en casa, utilizan cosas que no son para inventar realmente. Pero nosotros tenemos que dejarlo a ellos a explorar. Decía ahorita, cuidamos demasiado los materiales y descuidamos lo más importante. Ok. Si un niño me tomó la harina de cocinar, como usted mencionaba ahorita, porque en la escuela le pusieron hacer una maqueta. No hubo pastelito en esa semana en mi casa. Hacer una maqueta y yo necesito un poquito de harina para mezclarlo con hega, no sé qué cosa. Facilíntele, ese poquito de harina. Ok. Y recuerden que, y quizás me voy un poquito más atrás, la historia de Einstein, ¿verdad? Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y fue dónde? ¿Fue en casa? ¿Quién creyó en él? ¿Quién fue? ¿Quién único creyó y se dedicó y le enseñó? Fueron los padres. Claro. Entonces nosotros jugamos un papel muy importante, incluso si en la calle, si en la escuela, yo me encuentro con algún tipo de, quizás de muralla o de alguien que me dice, si yo tengo mi base bien hecha en casa, mamá y papá me enseñaron a mí de que yo sí puedo hacerlo. Y ese niño va a tener la capacidad de poder enfrentar cualquier situación que se le presente. Licenciada, el tiempo se nos fue, pero yo quisiera que usted, 30 segundos, me dijera, cuando un niño te presenta algo y tú entiendes que eso que él hizo no está bien, o sea, me refiero a un trabajo o algo, o hizo una manualidad o algo que se inventó y no está bien, como padre, ¿qué debemos decir? Eso no está bien, estimularlo porque lo intentó o decirle cómo lo puede hacer mejor. Hiciste un buen intento, pero lo podemos hacer mejor. La operación fue un éxito, pero el paciente murió. Hiciste un buen intento, pero lo podemos hacer mejor, porque yo no puedo mi edad, compararla con la edad del niño, mis conocimientos y mis habilidades con la del niño. Hiciste un buen intento, está bien, lo hiciste, pero lo podemos hacer mejor. Y yo tengo que ayudarle a saber cómo se hace mejor. No le puedo decir, vete y hazlo, porque el niño tiene quizás un conocimiento limitado, yo tengo que darle las pautas. Eso es importante, porque muchas veces nosotros los padres guardamos, yo por ejemplo en el archivo de mi casa, tengo todo lo que han hecho, todos mis hijos lo que han hecho, desde el trabajito que hicieron, hicieron un garabato para arriba y para abajo. La manita pintada. Y yo le digo, no, espérate, la manita pintada todo y lo tengo guardado. A veces yo me estoy buscando cosas y digo, viste garabato, ¿qué es lo que haces aquí? Tengo que poner el nombre de quien fue que lo hizo. El valor sobre todo que tiene muchas veces lo que los niños hacen, aunque no tenga tanto sentido para nosotros, pero el valor que tiene para ellos. Yo guardo cartitas de niños que el día de la madre, siendo yo adolescente, me inscribían en la escuela. Entonces, todo eso son cosas que realmente ayudan, estimulan al niño a la confianza en sí mismo y al desarrollo de sus habilidades. Enseada, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos muchísimo el favor que nos hizo de venir al programa, de orientarnos con esto. Señores, no limitemos a nuestros hijos, seamos padres creativos para que nuestros hijos también sean creativos. Seamos profesores creativos para que nuestros estudiantes sean creativos. La creatividad va a ayudar muchísimo al desarrollo de nuestros jóvenes en su día a día. De verdad que muchísimas gracias, Enseada. Dayeling Gómez estuvo con nosotros, los teléfonos han estado en pantalla para cualquier consulta o pregunta que tengan que hacerle. De verdad que agradecemos muchísimo el favor que nos hizo de venir al programa. Estamos siempre a la hora. A todos ustedes, gracias por su atención. Excelente día para todos. Sigan portándose bien y coman guineo, que el plátano está caro. Coman guineo. Pase buen día. Bye, bye. Sigan portándose bien y coman guineo.